y buenos días mi querido espectador yo me encuentro en un nuevo video para el canal y hoy me hallo en un nuevo video de SonicDraft en los que en el cual voy a jugar y voy a hacer el F5 challenge les dije a mis suscriptores que no se tenían que no tenían iba a pillar lo iba a matar así que yo voy a hacer el F5 challenge y vamos a ver que tal va ah pero antes de eso me voy a cambiar los controles aquí para que como se va todo, controles ahora tengo un control del ahí está entonces ahora no me voy a poder cambiar la porque siempre me acostumbro a cambiar la vista del jugador pero va a ver cuánto será la racha máxima que podría hacer no oh my goodness oh my goodness wow Racha de... ¿Que? ¿Que? Vacuno versus vacuno, a ver Vacuno por ser famoso, vacuno famoso, a ver Ok, ok Me van a... me van a matar No, no, no No ¿Que tanto esta? No, no, no Oh, va molido Ya, estoy a dos Tres golpes A dos Estoy a dos Un golpe Tres No, no No Casi Y ahora si tenemos No se como he dado ese hit Pero se lo he dado No 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 Ok Oh my goodness oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 no casi oh he tirado oh bien no no el gamer y el rayex me han matado son las personas que mas me han matado creo yo que deberia dejar un top no y enderlord tambien oh my goodness look at that oh my goodness viene el tras mio mira y viene el tras mio jajaja que perro boca es oh que casi se cae que casi se cae que casi hasta el momento vamos con un gg a ver que tan bueno el i? no le he lavado que se escucho como que se lo he echado no se va a salvar no y se ha salvado ok el veneno es lo que mas quita y lo osea me da anti la vez pero es lo que mas quita ah estoy con regeneracion vamos a salvar bien no enderlord no 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 mu ay no me va a matar me va a matar tengo que matarme a alguien ok creo que despues de esto creo que voy a ayudar el video y voy a hacer voy a ver la cancha voy a poner en el top las personas que mas me han matado y las personas que mejor han jugado asi a lo mu lo voy a hacer que lo hago que lo hago eh bien que le he dado en f5 ahora es sin total a ver esta enderlord por ahi ok 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 no me dan 12 hits bien ahi esta ahi esta bien jajaja es el pavo wow k oh my goodness yo no se como hago ese doble hit como que dejo de tocar y voy a hacer doble hit no se lo creo no casi wow k otra vez a radix a radix a radix a ver look at that el veneno esta muy OP osea OP para la anticabea que tiene le pego oh my goodness ahora si me termina matando yo creo que bien bien no oh my goodness que tanto estan estan hasta arriba mio wow k no oh k oh como vamos 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 look at that no 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 Literally no mm igt no Gracias por ver el video.